Buenas noches, gracias por venir una vez más a la Casa de América, al diálogo los géneros literarios en sospecha. Como seguramente algunos de ustedes saben, la Casa de América ha colaborado desde hace 16 años con la Noche de los Libros, una de las fechas más señaladas de nuestro año cultural, que se celebra desde hace 16 años, en torno al 23 de abril para coincidir con el Día del Idioma Español y que en esta ocasión se ha traslado al primer día del mes de octubre por las razones por todos conocidas. Para esta edición se ha propuesto como tema central la conmemoración de los 100 años del manifiesto ultraísta que redactara de su puño y letra el maestro Jorge Luis Borges en Madrid de 1921. Este manifiesto constituye, como es bien sabido, la Carta de Naturaleza del Movimiento Vanguardista que surge hacia finales de la segunda década del siglo pasado y que viene a renovar de manera notable la estética literaria y artística en el ámbito hispanoamericano de acuerdo con las tendencias experimentales del período de entreguerras. En esta noche la contribución de la Casa de América ha constado de dos actividades. Primero, la proyección de la película El Limonelo Real que se inscribe en las vanguardias artísticas del cine, inspirada en la novela homónima de Juan José Saer y en esta conversación a la luz de la tradición vanguardista sobre los géneros literarios que exploran temas y realidades limítrofes como el arte, la poesía, la filosofía, etc. El diálogo correrá, como todos ustedes saben, a cargo de los distinguidos autores argentinos Alan Paus y Patricio Pron. Yo voy a citar unas tres líneas de las brevísimas notas curriculares que tengo aquí de los dos escritores porque creo que aunque todos ustedes seguramente son lectores y han seguido su brillante y espléndida carrera. Todo el mundo merece que lo presenten. No me gusta decir fulano no merece presentación, todos merecemos una presentación. Alan Paus, como saben, es argentino, escritor, traductor, periodista, guionista y crítico de cine. Su última obra publicada es La mitad fantasma en el año 2021. Patricio Pron, lo propio, escritor argentino, doctorado en filología románica por la Universidad de Göttingen, Alemania. Su trabajo ha sido premiado en numerosas ocasiones, entre otros con el premio Juan Rulfo del Relato y el Alfaguara de Novela, por citar sólo algunos de ellos. Su última novela, trayéndolo todo de regreso a casa en el 2021, también como la obra de Alan, ha tenido mucho éxito de lectores y críticas. Los dejo entonces con Alan y Patricio y la sabia compañía de ellos, que como decía una vez que le preguntaron a Borges que era un ensayo, él respondió una grata y sabia monografía. Buenas noches, gracias. Gracias, Ana María Rodríguez. Se me escucha, ¿verdad? Vale. Gracias naturalmente a la Casa de América por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias a Alan por venir de Berlín a conversar con nosotros. Y gracias a todos ustedes por estar aquí es un día con muchas actividades, tal vez una de las noches de los libros más interesantes de los últimos años y la competencia es bastante feroz entre los eventos, así que me pone muy contento que estéis aquí. Y espero y deseo, permitidme que haga una especie de publicidad no deseada, que después de este evento os vayáis o se vayan todos ustedes a escuchar a Ernesto Sevilla y a Joaquín Reyes, que estarán en la Casa de Correos poniendo en escena una velada ultraísta. Ambos son grandísimos cómicos españoles, soy muy fan de ambos y creo que voy a estar muy bien. Así que si tenéis ganas después de más, os recomiendo que vayáis donde ellos. Estamos aquí reunidos, lo ha dicho Ana María con mucha claridad, para celebrar los cien años del comienzo de las vanguardias en español. El manifiesto ultraísta escrito por Borges fue publicado el 20 de mayo de 1921. Y hay que decir que no es el primer manifiesto ultraísta. El primer manifiesto fue producido en 1918 bajo la influencia de Rafael Cancino Sassens. Pero en cualquier caso, y como es habitual, 1921 nos sirve como un buen punto de partida para evaluar, para pensar hacia, partiendo de ese punto, ir hacia adelante, hacia ese futuro que las vanguardias anunciaban. Con Alan hemos pensado en la posibilidad de conversar acerca de estos asuntos, para lo cual tal vez sirva de introducción unos pequeños datos que voy a proponer antes de dar paso a la conversación. Son datos acerca de las posibles causas, las consecuencias, las características, las vanguardias históricas y la forma en que penetraron en el ámbito de la literatura en español. Las vanguardias, lo saben ustedes muy bien, pretendían realizar una ruptura con el pasado en el marco de una visión, digámoslo así, aristotélica de la historia. La idea de vanguardia presupone la de un antes y un después y la de una proyección hacia adelante de la historia. En ese sentido, los vanguardistas fueron tal vez los últimos aristotélicos, los últimos que creían en un telos de la historia, sea o fuese esta la realización del espíritu, como diría Kant, o el triunfo del proletariado, de acuerdo con una visión marxista, o el segundo venimiento, o tal vez el juicio final para algunos. Los vanguardistas, como digo, se proyectaban hacia el futuro, querían romper con el pasado y se caracterizaron por el enorme vitalismo y por el intento de mezclar arte y vida, que veremos después tal vez no haya sido del todo desacertado y se haya concretado al menos en algunos puntos. Frank Kermody, un gran crítico británico, sostenía que el origen de todas estas cosas se remontaba a 1900, antes del comienzo de las sueños, un acontecimiento de enorme relevancia también. Max Planck continúa con sus investigaciones en el ámbito de la física cuántica que irían a cambiar nuestra forma de concebir el tiempo. Hassel publica su lógica y Bertrand Russell publica su exposición crítica de la filosofía de Leibniz, también un libro fundamental para la filosofía del siglo XX. Son acontecimientos fuertes que respondían a lo que podríamos denominar una angustia de fin de siglo. Ahora bien, Kermody dice que la angustia reflejada por el fin de siglo es perpetua y los hombres no esperan el final de cada siglo para reflejarla. Cualquier fecha en ese sentido es útil. Veremos también en este caso en conversación con Alan si efectivamente estos no son tiempos que se ven influidos por una cierta angustia de fin de siglo tardía, podríamos decir. ¿Qué caracterizan las vanguardias? Resumo algunos puntos muy rápidamente a manera de introducción. Una autoafirmación que consistía, como he dicho hace un momento, en la negación de todo lo precedente, la desnaturalización de las convenciones sociales y especialmente del buen gusto y el esteticismo que habían presidido la producción artística hasta ese momento. En tercer lugar, una ruptura con el ideal romántico del genio y de la producción artística como expresión individual de esta cualidad de la visión del artista como una especie de miurgo, de un creador de mundos. La busca de nuevas estrategias artísticas para dar cuenta del inconsciente, del azar, de la velocidad, fenómenos que empezaban a tener más y más importancia en la vida cotidiana. Estos rasgos se plasmaron en el uso de o en la implementación de técnicas relacionadas con la discontinuidad, la fragmentación, la negatividad, el collage, que es tal vez la invención más importante en términos artísticos de ese periodo. El gusto por las formas menores de la cultura y por las formas de la cultura popular o de la cultura masiva, recordaréis a Ramón Gómez de la Serna actuando en el Circo Prise, no muy lejos de aquí, tratando de colarse, digamos, en formas populares de endetrimiento como, por ejemplo, el cine. La juxtaposición, la simultaneidad de la pintura futurista, por ejemplo, una inclinación por el escándalo, la polémica y las formaciones, es decir, la intervención grupal en el ámbito de la discusión estética y el cuestionamiento de la supuesta autoridad del artista, la autoridad del narrador a la hora de construir su relato y de la unidad de la obra. En algún sentido, somos todos, diría yo, hijos de la vanguardia, como veremos a continuación. Y, sin embargo, se habla, en términos, lo habitual es que se considere en las discusiones acerca de la vanguardia que la vanguardia tiene un periodo limitado, que se extiende de 1900 o 1907 a 1940. Las vanguardias habrían terminado con el enorme parteaguas que significó la Segunda Guerra Mundial. Tal vez podamos conversar ahora acerca de si este parteaguas fue tal realmente a la hora de considerar la producción postmoderna posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los sospechosos de siempre en el ámbito de las vanguardias latinoamericanas son nombres que creo que son bien conocidos por todos, César Vallejo, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, con Residencia en la Tierra, en particular, Oliverio Girondo, naturalmente, sobre todo con los poemas de En la Más Médula, Martín Adán, Macedoño Fernández, Juan Emar, Arqueles Vela, Javier Villarrutia, Pablo Palacio, creo que son nombres conocidos por todos y quien no los conozca tiene la oportunidad de buscarlos porque son realmente autores, por restringirnos, son autores de una magnífica producción que aún resulta en algunos aspectos muy rompedora. De esta primera vanguardia se derivó una segunda vanguardia, según los estudiosos, que en el ámbito de la literatura latinoamericana tendría como miembros destacados a Borges, a Mario de Andrade, a Armonía Somers, especialmente en un gran, gran libro de Armonía Somers llamado La Mujer Desnuda, a Miguel Ángel Asturias, Julio Cortázar, en algún sentido también los escritores del boom, Clarice Lispector, Marosa Di Giorgio, Félix Berto Hernández, entre ellos. Hay pocas mujeres, se lo sé, pero así eran los tiempos que afortunadamente en algún sentido han cambiado. Y quisiera comenzar hablando contigo, Alan, acerca de esta cuestión. Es habitual, como decía hace un instante, que los estudios de las vanguardias coincidan en señalar la Segunda Guerra Mundial como el momento en el que el proyecto de las vanguardias termina. Sin embargo, es evidente que hay una producción que parece que sería deudora de esas vanguardias y en ese sentido, pues, quería preguntarte si ves algunas continuidades más que de rupturas. Sí, me parece que no. Es un corte un poco arbitrario, digamos, el de la Segunda Guerra Mundial. Porque en rigor uno podría pensar más bien al revés, que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial empieza, podríamos decir, una especie de periodo como de reflujo vanguardista. Si uno piensa, no sé, en el situacionismo, por ejemplo, que fue quizás uno de los movimientos de vanguardia más interesantes y al mismo tiempo menos populares, menos conocidos, de la Segunda Mitad del siglo XX, el situacionismo empieza a funcionar, digamos, como práctica, como teoría, como doctrina, en los años 50, ¿no? En un momento de aparente bienestar, podríamos decir, ¿no? Pero uno puede pensar que el situacionismo es, en cierto sentido, como la primera pista de esa segunda marea vanguardista que estalla en los años 60, ¿no? 60 y 70, podríamos decir. Cuando, en cierto sentido, el mundo se pone un poco a la altura de esa especie de estado turbulento, revolucionario, de transformación radical en el que había estado, digamos, en las primeras décadas del siglo, ¿no? Digamos, los años 60, los años 70, mayo del 68, como un punto histórico clave, digamos. Me parece que hay, digamos, que ese segundo reflujo de vanguardia que tiene que ver con el pop en Estados Unidos, que tiene que ver con la performance, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, hoy todos sabemos en qué consiste una performance, pero el movimiento de performance es un movimiento que empezó en los años 60 y me parece que nadie podría decir que eso no es vanguardia, aun cuando, efectivamente, las condiciones históricas que hicieron posible la aparición de la primera vanguardia histórica, surrealismo, futurismo, constructivismo, etc., etc., no eran las mismas, ¿no? Me parece que ahí hay algo como una especie de prurito historicista que a mí siempre me irrita un poco, ¿no? Que es la idea como de las vanguardias murieron cuando desaparecieron las condiciones históricas que la hicieron posible y, por lo tanto, todo lo que viene después es o bien la decadencia de la vanguardia o bien la pálida copia de la vanguardia o bien el resabio, frágil, paródico, estéril de algo que solo tuvo su existencia brillante e intensa en 1917 o en 1920. Me parece que ahí hay como una discusión teórica o política que hay que dar, que es, primero, creo, basta con que uno diga que algo ha muerto en esos términos, para estar automáticamente profetizando su retorno, ¿no? O sea, pensemos en todas las cosas cuya muerte se decretó en el siglo XX y que después no hicieron más que retornar con doble vitalidad, ¿no? Digo, desde la novela, pasando por la revolución... El autor, la historia. Exacto. Me parece que las sentencias de muerte hay que tomarlas siempre con cierta ironía, ¿no? O sea, basta que alguien decrete muerto algo para que ese algo ya esté planeando su resurrección. Y me parece que con la vanguardia uno tendría que pensar un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de cuando uno piensa, bueno, no hay más vanguardias, nada puede cambiarse de manera radical, no se puede ya creer en el punto cero en el que pensaban las vanguardias. Me parece que eso debería ser, por lo menos, matizado. Y habría que pensar, tal vez, que la vanguardia es, yo diría, como una posición, ¿no? Una posición que puede ser colectiva o no, digamos, en general, en las vanguardias, los autores, los artistas individuales, como vos creo que decías, eran menos importantes que la idea como del bloque, de la banda, de la... Bueno, precisamente la palabra vanguardia es una palabra de la jerga militar. Más bien lo que importa es como esa quinta columna, ¿no? O sea, siempre hay un colectivo, siempre hay un movimiento grupal. Pero me parece que esa posición es una posición que perfectamente uno puede imaginar, primero, reapareciendo, y segundo, reapareciendo, digamos, con formas nuevas. Yo diría más bien que me parece que lo que más tendría que volvernos escépticos en relación con la vanguardia no sería la Segunda Guerra Mundial, sino más bien los años 80, yo creo, ¿no? Para mí el punto de corte, si es que hay, porque, insisto, no creo en la muerte de nada, creo que somos inmortales. Creo que todo es inmortal. Y que todo vuelve, pero no vuelve exactamente en el mismo lugar en el que estaba, y eso es justamente lo interesante de la historia. Pero creo que a partir de los años 80, y todos recordamos el famoso texto de Fukuyama El fin de la historia, ¿no? Que tanto, tanta discusión generó. Y junto con el texto de Fukuyama y con el concepto, o aparentemente la constatación en ese momento histórica y política de que la historia había terminado, por qué la Unión Soviética había caído, etcétera, etcétera, junto con eso la aparición de lo que se llamó la posmodernidad, ahí hay algo, digamos, con esa especie de crisis radical en la que entra la idea de que la historia tiene un fin en el sentido de un objetivo o de un destino, y que ese destino está medio prefijado, que era un poco la tesis comunista, podríamos decir. Esa idea yo creo que plantea problemas para, digamos, la posición vanguardista, para la posición de una cierta radicalidad en relación con la práctica artística, con los efectos que esa práctica puede tener en la sociedad, con la idea de que se puede producir una especie de punto cero a partir del cual se podría empezar algo completamente nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todavía hoy, me parece, todos los intentos de radicalidad en el arte tienen que lidiar, en cierto sentido, con, yo diría, un cierto espíritu de desencanto en relación con posibles transformaciones radicales que instauraron los años 80. Ahora, es muy evidente que la historia no terminó, y es muy evidente que el vaticinio, digamos, o la constatación de Fukuyama no se hizo realidad, digamos. Por supuesto, el texto de Fukuyama era mucho más interesante que aquello a lo que se redujo, que fue simplemente una especie de instrumentación política muy vulgar en el sentido de decir, bueno, ya que no hay un enfrentamiento polar que rija como el destino de la civilización, comunismo o capitalismo, entonces todo se acabó y estamos como en una especie de paz perpetua. A pesar de que se lo quiso reducir a eso, digamos, me parece que Fukuyama lo que trataba de pensar era, o de diagnosticar, era, bueno, en qué se iba a convertir, digamos, la sociedad tal como la conocíamos a partir del fin de esta tensión, de esta dialéctica. Ahora, eso no hizo más que hacer aparecer formas, violencias, hostilidades, tensiones y polaridades históricas que tal vez antes no habíamos conocido. Es posible que el texto de Fukuyama, que fue utilizado como el soporte teórico de la idea de que el capitalismo había triunfado en un supuesto enfrentamiento con otra forma de conseguir las cosas, soslayaba el hecho de que las violencias que el capitalismo producía relanzaban la historia y que este no era necesariamente un punto final, sino más bien el punto de comienzo de un nuevo enfrentamiento. Ahora bien, lo que cuentas me hace pensar, y corrígeme si me equivoco, en la posición de Hal Foster que tiende a pensar el modernismo y la vanguardia como estrechamente conectados. ¿Cómo? Como estrechamente conectados. Esto es algo que tal vez en español le vamos a aclarar, puesto que nosotros somos víctimas de un error de traducción, por decirlo de alguna manera. En el ámbito angloparlante, las vanguardias fueron denominadas modernism y Hal Foster sostiene que parte de ellas, digámoslo así, que la parte que corresponde con lo que llamaríamos más concretamente las vanguardias, es la parte más agresiva, más militante, que tiene más deformación de ese modernismo más ambiental, si acaso. Esta es también la tesis de una experta en arte, una experta en literatura latinoamericana llamada Elzbieta Sklodowska, mi polaco no es el mejor, os pido disculpas, pero Sklodowska sostiene que en realidad no deberíamos hablar de postmodernismo, sino de postvanguardia, puesto que modernismo sería vanguardias. De aceptar esta tesis, que creo que es también la tuya, podríamos incluir, podríamos saltarnos esta especie de limitación historicista y pensar en estos movimientos, en el letrismo, en el situacionismo al que hacía referencia, en el happening, como expresiones de la continuidad de un cierto espíritu de vanguardia. ¿Lo ves así también? Sí, sí, sí. Yo lo veo totalmente. Creo que entre modernismo y vanguardia hay una discusión que todavía no está saldada. Yo no estoy del todo convencido de que sean lo mismo, en el sentido de que me parece que lo que se conoce como modernismo digamos presupone o presuponía la idea de que el arte tenía que llegar, digamos que el gran arte, el arte más radical, más avanzado, más progresivo, consistía en el arte que fuera capaz de llevar sus propios medios, sus propias formas, sus propias técnicas, sus propios materiales, hasta las últimas consecuencias. Esa idea que es una idea digamos es la idea de Clement Greenberg que fue un poco el gran teórico del modernismo norteamericano, es una idea que no no es muy compatible por lo menos con la práctica de las vanguardias. Básicamente porque la idea del modernismo es una idea que apunta como a apostar por la hiperespecificidad de cada arte. La literatura tiene que llevar el lenguaje hasta su límite, la pintura tiene que llevar el color, la pincelada, la materialidad de la pintura hasta las últimas consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y más bien el pensamiento de la vanguardia en términos generales podríamos decir, saltándonos un poco la cuestión de los momentos históricos, de la especificidad histórica, tiende más bien a pensar siempre creo el arte o la práctica artística en relación con todo aquello que no es ella, que es un pensamiento que el modernismo no tendría jamás. Por eso el modernismo no pudo soportar la vanguardia pop en Estados Unidos, por eso Clement Greenberg quería emboscar a Andy Warhol y matarlo, o sea, no sólo por un problema de poder en el sentido de que un artista como Warhol y los artistas pop en los años 60 en Estados Unidos empezaban a destronar en cierto sentido a los popes del arte del expresionismo abstracto, a los polos, etcétera, etcétera. No era sólo una guerra de posiciones en el campo de la pintura, era también un problema conceptual y un problema como de política artística muy concreto. Digamos, yo creo que un vanguardista, si uno quisiera como describir el perfil del buen vanguardista, es alguien que no concibe su práctica artística de otro modo que como una práctica llevada a extinguir su arte, a ponerlo en conexión con aquello que es su exterior, podríamos decir. Esa es un poco la idea que subyace me parece a la pretensión de subsumir el arte en la vida, que es una idea que no tenían los modernistas, que no es una idea modernista. Entonces, me parece que ahí hay algo que todavía es una discusión, pero yo diría, yo coincidiría en términos generales en pensar que todo lo que conocemos como situacionismo, arte pop, happening, vos nombrabas el happening, performance, o sea, todo eso es vanguardia y después me parece que a partir de los años 80 cuando aparece como este nuevo estado de cosas, que es un estado de cosas que yo creo que en cierto sentido continúa todavía, hace 40 años que estamos en un cierto periodo X, me parece, por ejemplo, los italianos empiezan a hablar de transvanguardia, o sea, no hablan de posmodernidad, los primeros pintores italianos de los años 80, digamos, algo que, por ejemplo, en el arte argentino o latinoamericano podría ser la pintura de Guillermo Kuitka, por ejemplo, un cierto retorno pictórico al relato, que es como la gran divisa de la posmodernidad, volvamos al relato, ya se acabaron los grandes relatos, decía Jean-François Lyotard, digamos, entonces lo que hay es como la proliferación de pequeños relatos, entonces la pintura empieza a contar pequeñas historias, y así como la pintura empieza a contar pequeñas historias, la literatura vuelve, digamos, reanuda una cierta relación armónica, no crítica, con la narración, ¿no? Sí. Es el momento, no sé, del realismo sucio en Estados Unidos, digamos, todo lo que se intentó hacer en literatura en el sentido de llevar el lenguaje más allá del lenguaje, sufre una especie de descrédito total y de lo que se trata ahora es de volver a narrar, ¿no? Volver a narrar en la pintura, volver a narrar, incluso narrar por primera vez en la danza, ¿no? Digo, uno puede pensar a Pina Bausch dentro de este contexto también. Entonces, pero eso, digamos, no quiere decir que estemos ahora condenados hace 40 años a narrar pequeñas historias, porque de hecho en estos 40 años han pasado cosas y siguen pasando cosas que no necesariamente van en esa dirección, ¿no? Digo, por ejemplo, un escritor como Manuel Puig, en Argentina o un escritor como Guillermo Cabrera Infante en Cuba o un escritor como Severo Sarduy en Cuba también o escritores incluso muy contemporáneos, vivos, que están en plena actividad como Mario Bellatín o César Aira, ¿no? Son posiciones, yo diría, no sé si llamarlas vanguardistas, pero son posiciones, a mí me gusta más la palabra radical, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de sujetos, de artistas, de escritores que tienen nombre y apellido y que tienen obras porque ahí sí me parece que es importante distinguir eso, esa trayectoria, esa posición de posiciones más grupales, ¿no? es cierto que lo grupal es algo que en cierto sentido perdió peso en el campo del arte y en todo caso viró o se mudó, yo diría, a una zona en la que también podríamos discutir si hay vanguardia, que es la zona de lo que hoy se llama el activismo, ¿no? o sea, hay mucho del activismo contemporáneo que es una fuerza, una práctica socioartístico, política, muy, muy del presente, de la actualidad, hay mucho de eso que recupera prácticas, por ejemplo, del situacionismo o del happening y me parece que la grupalidad, digamos, eso, ese conjunto de ideas, de pulsiones, de deseos, de desafíos que por ahí en los años 20 del siglo pasado o en los años 60 llevó a gente a formar colectivos, es cierto que eso se disipó un poco en el campo del arte, ya no hay movimientos, pero me da la impresión de que en esas posiciones individuales de los escritores que nombré o en colectivos que hoy intervienen, yo diría, más directamente en el campo del activismo, uno puede reconocer perfectamente no sólo el espíritu de la vanguardia, cierta creencia en que las transformaciones radicales son posibles, que el punto cero es posible, sino también como técnicas específicas, métodos específicos, modus operandi, concretos, o sea, el activismo contemporáneo, ya sea plástico, teatral, es una máquina de citar, en ese sentido, y esas citas no son esa especie de eco estetizante que nos hacían creer en los años 80 que era el único destino posible de la vanguardia. Sí. Ricardo Piglia, a quien tú conoces muy bien, en los 60's, en un texto fundamental que os recomiendo mucho, hablaba de tres vanguardias en el ámbito de la arquitectura argentina y las consideraba ratificando este desplazamiento del ámbito de lo grupal al ámbito de lo individual centradas entre sujetos. eran Puig, a quien has mencionado, conectado con la línea postmoderna que es una cultura alta, cultura de masa hacia alta cultura, digámoslo así, cualquier cosa que esto sea. Zaheer, decía Piglia, conectado con la negatividad y la resistencia a los requerimientos de facilidad y accesibilidad que el mercado pone sobre los textos literarios. Y Walsh, conectado con la no ficción. En este sentido, Piglia estaba algo antes de este gran hiato que coincidió contigo, podemos reconocer, en los ochentas. Estaba pensando en la continuidad de la vanguardia sin las condiciones históricas que hicieron posibles las vanguardias históricas. Pero además observando un detalle que creo que es relevante en este contexto que es el hecho de que al tiempo que las vanguardias latinoamericanas de posguerra o las actitudes radicales o el espíritu de la vanguardia como decías hace un instante en América Latina se encontró un sitio desde que posicionarse en el cruce entre poesía y narrativa. En Argentina ese sitio, ese cruce se buscó deliberadamente en el ensayo. y en ese sentido también quería preguntarle si consideras a Piglia parte o ves en Piglia algo de ese espíritu de la vanguardia llamémoslo postmoderno o no, como quieras. Sí, yo creo que Piglia es como la gran cabeza que piensa y me parece que su lección y su legado es un poco esa, esa fenomenal capacidad como de trazar mapas, de mapear situaciones culturales digamos y más específicamente artísticas o artístico literarias. Me parece que ese texto que vos nombrás las tres vanguardias hay que pensar que es un texto que deriva de un conjunto de clases de un seminario que dio Piglia en los años 90 en la Universidad de Buenos Aires y yo diría que efectivamente es un texto muy virulento en el sentido de que es un texto muy afirmativo afirmativo en el sentido por supuesto de un texto que apuesta a a la vitalidad contemporánea de la de la posición vanguardista podríamos decir o de la estrategia vanguardista como la llamaba él pero lo hace desde un lugar muy muy preciso que es la discusión en los años 90 precisamente sobre qué puede hoy en los años 90 la novela qué puede la literatura y qué puede el arte en general y esa pregunta qué puede es una pregunta digamos lanzada recortada contra el contexto de esta especie de decreto de época que condenaba a la literatura y al arte a contentarse con contar y mostrar y poner en escena pequeñas historias volver a la narración volver a la legibilidad volver a cierta consensualidad digamos arte-mercado básicamente ¿no? la idea de que el arte ok ya habían pataleado bastante habíamos pataleado bastante en los 60 en los 70 nos había ido mal en el sentido de la revolución no se hizo el arte llevó con toda su radicalidad a ciertos callejones sin salida etcétera etcétera ahora podemos quedarnos quietos y hacer como pequeñas cositas menos ambiciosas menos pretenciosas menos impositivas entonces me parece que eso es muy importante en el gesto de Piglia la reivindicación de una cierta posición o de una cierta pulsión vanguardista en un contexto que daba a la vanguardia por muerta y al mismo tiempo uno puede notar que hay en Piglia en ese mismo texto tan vanguardista yo diría una cierta asunción de un otro momento histórico que ya no es el momento histórico histórico de la vanguardia sino un momento como más bien depresivo que es el que le permite a Piglia reivindicar esas tres líneas de vanguardia al mismo tiempo cuando todos sabemos que esas tres líneas no se podían tolerar entre sí digamos Piglia creo que lo dice en el mismo texto si uno le hablaba a Zaire de Puig Zaire hacía una mueca de asco o sea no consideraba a Zaire que Puig fuera un escritor un gran escritor ni siquiera lo consideraba un escritor creo que no pasaba al revés no creo que Puig hubiera no considerado a Zaire como un escritor probablemente no le hubiera interesado aunque a Puig le interesaba todo todo y sobre todo y sobre todo aquellos escritores que no escribían como él Zaire era al revés solo le interesaban los escritores que eran como él por supuesto que Zaire consideraba que Joyce era un escritor como él que Kafka era un escritor como él entonces me parece que ahí ya hay un problema entre vanguardia y modernismo yo diría Zaire es vanguardia modernista Puig es vanguardia vanguardia podríamos decir o incluso vanguardia post vanguardia y Walsh que aparece en el texto de Piglia como aquel que descubre que para escribir ya no hace falta la ficción que escribir es ir más allá de la ficción que para escribir un poco como los los partidarios del artefacta Tretiakov y compañía en la en la vanguardia soviética digamos lo que había que hacer el modo de ser vanguardista el modo de hacer la revolución en la literatura era acabar con la ficción y ahí aparece Walsh con la idea de la no ficción de la literatura de hechos etcétera etcétera entonces me parece que la posición digamos desde la cual Piglia reivindica la tradición de la vanguardia es una posición en cierto sentido postmoderna porque para Piglia es posible que haya tres variantes de vanguardia simultáneamente en un campo de lucha pero por qué porque para Piglia las tres opciones son tres opciones hostiles al estado de cosas pequeño modesto mesurado que era un poco el grito de guerra del arte postmoderno me parece que ahí creo que Piglia es efectivamente una estratega y funciona como una estratega de vanguardia no había considerado el hecho de que efectivamente como dices muy bien estaba reaccionando a un contexto muy específico que digamos veía la vanguardia o en los gestos vanguardistas algo de modé por decirlo de alguna manera también es muy interesante que en ese texto Piglia no menciona a quienes eran considerados en ese periodo los auténticos vanguardistas que eran Celarayán Lamborghini Guzmán tal vez en el frasquito hay un recorte deliberado estratégico decías de lo que encarna la negatividad dorniana que es en realidad el objeto lo que está reivindicando Piglia ¿no? Sí yo creo que ahí hay otra cosa que me parece que hay que hacer jugar y que es algo sobre lo que Piglia también pensó mucho y de muy de una manera muy lúcida que es cómo hay que leer las cosas que los escritores dicen sobre los otros escritores y sobre la literatura en general ¿no? digamos cómo hay que leer cómo hay que descifrar las poéticas de los escritores ¿no? el modo en que los escritores enuncian lo que hacen por qué lo hacen contra qué lo hacen con qué materiales lo hacen de qué modo lo hacen y Piglia lo que dice ahí es que que esas poéticas nunca son inocentes nunca son simples construcciones estéticas sino que siempre obedecen a una cierta relación de fuerzas que hay en un momento dado en un campo dado ¿no? ya sea el campo de la plástica o el campo de la literatura o el campo de las artes escénicas o lo que sea ¿no? entonces Piglia dice bueno todos los escritores inventan las poéticas que necesitan ellos para posicionarse de una cierta manera dentro de un campo determinado ¿no? y ahí da el caso muy muy ejemplar de Borges ¿no? Borges gran escritor un escritor digamos sí grande en el sentido de muy rápidamente reconocido como alguien de la alta cultura que sin embargo cada vez que tiene que hablar bien de un escritor habla de escritores siempre menores ¿no? Stevenson Chesterton Wells ¿no? entonces Piglia decía bueno ¿por qué Borges reivindica esa tradición menor? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? no es solo porque Borges no se quiere comparar con los grandes escritores ¿no? respecto de los cuales probablemente no aparecería tan grande como cuando se compara con escritores menos centrales en el canon ¿no? entonces lo que Piglia dice es Borges lo que hace es como armarse una familia armarse una especie de contexto de nombres propios de poéticas de estéticas de prácticas dentro del cual digamos él aparezca en una cierta posición nítida ¿no? inconfundible con otros ¿no? hay ahí dice Piglia una especie de política de la autoidentidad del escritor que siempre hay que tomar con pinzas ¿no? y siempre hay que tomar en relación con otras poéticas que están en juego en ese mismo momento en esa misma sociedad literaria ¿no? entonces vos decís bueno ¿por qué no habla de Celarayán? ¿por qué no habla de Lamborghini? o sea Piglia habla de los escritores que le convienen a Piglia ¿no? en ese sentido déjame que te invite a hablar de un autor que hubiese provocado el rechazo automático de Piglia a esta conversación que es Aira sí Aira recupera elementos de la vanguardia y lo hace de una manera absolutamente personal prácticamente intransferible y a su vez ha escrito mucho acerca de la vanguardia nunca tal vez con tanta claridad como en continuación de ideas diversas recordarás tengo aquí revisaba mis notas ayer y encontraba una cita especialmente sugerente de Aira acerca de la cuestión de la vanguardia Aira dice toda vanguardia llevada sus premisas a las últimas consecuencias desemboca en la muerte del arte tal como lo conocemos actividad pequeña pequeña burguesa individualista casi siempre mercenaria vanidosa capitalista dice el camino hacia esa conclusión fatal es el de una progresiva reducción del tiempo que lleva realizar la obra de arte sin embargo dice Aira la vanguardia le sigue interesando y admite de ahí que me pregunte si no sería posible traducir esas actitudes vanguardistas que le importan a él sin traicionarlas y hasta radicalizándolas más todavía al idioma de la vieja literatura que decidió nuestra vocación a continuación responde a esta pregunta retórica de la siguiente manera dice me gustaría pensar qué es lo que he venido haciendo yo todos estos años creo que no es difícil coincidir o digamos otorgarle la razón en este aspecto sin embargo su aproximación a la vanguardia es digamos prácticamente antitética respecto a la de a la de Piglia o no las ves tan distintas si no no yo creo que hay algo en Aira que es como la reivindicación digamos de la potencia anacrónica de la vanguardia la idea de que un poco esa idea a partir de la muerte de algo digamos ese es el momento en el que uno puede empezar a trabajar con eso como que tal vez ese sea un poco el destino postmoderno de la vanguardia para un escritor como Aira que efectivamente también como Borges es un escritor que no habla de grandes escritores cuando tiene que hablar de los escritores a los que admira si uno ve digamos qué tipo de escrituras Aira reivindica cuando cuando escribe como ensayista cuando arma su pequeño canon personal en general son escritores también más bien menores periféricos en algunos casos muy poco conocidos y detecta en ellos por supuesto siempre mucha más radicalidad mucha más audacia mucha más aventura artística que la que estamos todos acostumbrados a reconocer en los grandes escritores que sabemos que fueron escritores radicales hay algo que Aira hace muy a menudo en sus ensayos sobre estos escritores no sé Edward Lear o acaba o está terminando creo un libro o ya publicó un libro sobre un dramaturgo argentino llamado Emeterio Cerro que es un escritor y dramaturgo y actor y performer digamos que tuvo su momento muy 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 underground en los años 80 en Buenos Aires y es un escritor que había inventado una lengua para escribir su teatro Aira muchas veces cuando habla de estos escritores casi imperceptibles muchas veces cita grandes escritores para dar a entender un poco qué clase de genios eran estos escritores menores que ninguno de nosotros ha leído es un gesto de retórica crítica que Aira usa muy a menudo pero yo creo que Aira realmente es alguien que se reivindica absolutamente en un linaje vanguardista digamos Aira impuso en cierto sentido un cierto retorno a Marcel Duchamp en el campo de las ideas sobre el arte y sobre la literatura en Buenos Aires Aira reivindica escritores como Raimond Roussel por ejemplo en general yo diría la familia de Aira está bastante poblada de estos como genios idiotas la figura del genio idiota es una figura muy importante para Aira una especie de outsider art que él reivindica así como la idea de una escritura mala así como la idea de la imperfección del defecto de la catástrofe en el sentido de la incompetencia literaria como fuerzas literarias como fuerzas artísticas todo eso para mí es algo que viene directamente del dadaísmo que viene directamente y Roussel yo creo es un escritor que Aira cita porque en cierto sentido es como un periférico del surrealismo ahora Aira es perdóname uno de los pocos escritores contemporáneos a los que yo escuché reivindicar el surrealismo digamos el surrealismo es algo que no reivindica nadie nadie reivindicar el surrealismo es no sé como reivindicar una especie de pecado de juventud Aira es el único escritor que dice yo soy surrealista y en el surrealismo hay algo que todavía no terminó de decir todo lo que tenía que decir es muy fascinante en ese sentido leer el diccionario de Aira ¿verdad? el diccionario de literatura latinoamericana se llama diccionario de autores latinoamericanos si no me equivoco no está publicado en España yo creo que está publicado en España en España sí el otro día vi en una en una librería aquí ayer vi en Madrid una edición que yo no conocía de tapa dura y creo que es una edición española ah pues magnífico en ese caso más más a a mi favor es muy interesante leer ese diccionario porque se hace evidente que Aira los había leído a todos es decir había leído a los raros que forman parte de la tradición vanguardista latinoamericana sus autores a los que estaba haciendo referencia de hecho la conexión con Juan Emar por ejemplo es bastante potente tal vez también la conexión con Donald Bartelme el norteamericano que es considerado unos autores fundamentales del postmodernismo norteamericano y que si pensamos en las continuidades establecidas entre vanguardia y el postmodernismo podemos pensar también como alguien que adopta lo que decías hace un instante denominabas hace un instante actitudes vanguardistas o un posicionamiento o una estrategia vanguardista quizás lo más vanguardista de Aira al menos en mi opinión es la reivindicación de la invención ¿verdad? y la idea de que digamos lo que no ha sido hecho como debía ser hecho será hecho mañana que alienta su método este continuo que sostiene toda su producción artística hay otro elemento de Aira que es notablemente vanguardista que es su interés por las artes señalabas hace un instante muy bien como los vanguardistas establecieron la necesidad de vincularnos con artes que no sean solamente las narrativas y Aira es un magnífico lector de arte contemporáneo en algún sentido sí ahora hay que decir que Aira escribe siempre Aira es solo un escritor ya por ejemplo el caso de Mario Bellatín un escritor peruano mexicano sobre todo mexicano ya a esta altura del partido es alguien que trabaja como o sea tiene una obra literaria extraordinaria súper sólida y sin embargo toda su obra literaria está siempre en relación con una especie de exterior o teatral o pictórico o fotográfico o audiovisual un poco fantasmal que él mismo se encarga de construir con mucha paciencia y con mucha minuciosidad en sus textos pero que nunca estamos seguros como lectores de si existe o no en cierto sentido Bellatín recupera yo diría expandiéndola en una especie de literatura expandida así como en los años 60 se hablaba de cine expandido por ejemplo una práctica muy borgiana que es la idea como de escribir textos sobre objetos literarios culturales artísticos dando su existencia por sentada cuando esos textos o esos objetos no está probado que existan digamos eso en el caso de Borges es algo muy ya como un lugar común pero en el caso de Bellatín lo que es interesante es que uno podría decir que esa obra teatral performática de happenings de acontecimientos a los que la literatura de Bellatín no para de aludir es casi tan sólida y tan y tiene una estructura tan precisa y tiene una consistencia artística tan tan pregnante como la obra literaria que tiene y Bellatín digamos es alguien que además ha hecho otras cosas además de escribir digo Bellatín es en cierto sentido un performer sabrán ustedes que Bellatín carece de un brazo ese elemento de su cuerpo podríamos decir de su biografía es un elemento que aparece tematizado permanentemente en sus en sus textos y es un elemento al mismo tiempo que Bellatín como personaje público es decir como escritor performer que es del mismo modo que nosotros ahora estamos también en cierto sentido performando ante ustedes es un elemento con el que Bellatín no ha dejado de jugar desde que ha salido digamos a la escena pública como escritor por ejemplo ha hecho ha encargado a escultores que le esculpan prótesis de brazos ha hecho performances con esos brazos esculpidos por escultores en ríos arrojando prótesis al río ha hecho toda clase de cosas Bellatín fue el fundador de la Escuela Dinámica de Escritores en México que fue una institución súper importante en el sentido de esta especie de encuadre conceptual que en el que pone su práctica literaria que es una escuela ya no es más porque creo que él mismo la clausuró era una escuela de escritura en la que lo único que estaba prohibido enseñar era a escribir era una escuela en la que Bellatín invitaba artistas básicamente o filósofos o personas de ciencia o digamos artistas de disciplinas que no tuvieran que ver necesariamente con la literatura coreógrafos pintores etcétera para que digamos con sus estudiantes inventaran formas de pensar en la escritura sin tener contacto material con escribir digo todos esos gestos que son también prácticas que son también intervenciones en el campo artístico en el campo artístico institucional etcétera son parte de la práctica yo diría literaria de Bellatín y creo que en ese sentido digamos Bellatín da un paso más allá ¿no? de lo que estábamos hablando respecto de Aira porque Bellatín efectivamente pone su escritura siempre en relación con un exterior mientras que Aira en un punto de tan vanguardista que es de tan tan vanguardista que es se convierte prácticamente como en el más modernista de los vanguardistas es monónico casi ahora yo creo que volviendo un poco a la cita de Aira que vos trajiste me parece que lo que es interesante ahí es que Aira que empezó a publicar en Argentina digamos a fines de los años 70 principios de los 80 en realidad su primer libro es de fines de los 70 pero fue un libro totalmente invisible y su primer libro digamos para la opinión pública fue Ema la cautiva que es un libro de los 80 en cierto sentido entró en el paisaje literario argentino como el primer postmoderno y yo creo que entró como el primer postmoderno justamente por esa idea que vos leías recién que es la idea de que Aira descubrió que su modo de escribir digamos se podía reducir a una especie de fórmula que era la idea de recuperar digamos cierta tradición o cierto gesto o cierta invención o cierta posición conceptual de las vanguardias en un contexto de una narración débil podríamos decir en el mismo sentido en que a principios de los años 80 con el advenimiento de la postmodernidad se decía bueno la literatura lo único que puede hacer es contar pequeñas historias en ese sentido hablo de narración débil digamos el Ulises de Joyce es una narración todopoderosa Carver Carver es una narración débil podríamos decir es una narración tenue frágil precaria o sea que ahí me parece que Aira como en cierto sentido sintonizó por lo menos en los 80 después todo eso fue cambiando con una cierta con un cierto zeitgeist con un cierto espíritu de la época me gusta que menciones a Bellatín porque efectivamente como dices bien la mayor parte de las veces cuando leemos textos de Bellatín no sabemos si constituyen un statement o un soporte textual de algún tipo de acción que no ha sido realizada pero que por el hecho de haber sido de constituir el objeto del libro que estamos leyendo si ha sido realizada en ese sentido hay una conexión bastante importante con Eduard Levé recordarás estas el libro de obras no realizadas de Eduard Levé que por el hecho de haber sido narradas han sido realizadas en algún sentido se nos acaba el tiempo Alan desafortunadamente de modo que no estamos en televisión quisiera yo pensé que solamente se acababa el tiempo en televisión ah no a mí se me acaba muy a menudo nos quedan muchas cosas fuera el colectivo de acciones de arte chileno el CADA de Raúl Zurita de Amelia Elqui que fue un elemento quizás uno que más fuertemente reivindicó la vanguardia en América Latina el cómic de vanguardia la vanguardia en el cine pero quisiera tal vez invitarte a terminar presentándote una hipótesis personal de lectura a ver si te parece bien o no mi impresión como lector es que lo que podríamos denominar el fantasma de la vanguardia como han hecho algunos se encuentra allí donde la vanguardia no es explícitamente mencionada hay decenas de libros que se articulan sobre una especie de nostalgia del gesto vanguardista algunos de ellos son libros magníficos pienso en libros de naturalmente de Enrique Vilamatas de Roberto Bolaño algunos libros de Jorge Volpi y tal vez algunos libros míos también y luego hay una literatura que sin decirlo explícitamente es adopta la estrategia radical de la vanguardia sin reivindicar las vanguardias históricas entre los autores y las autoras que me parece que adhieren a esta lógica un poco de una vanguardia subrepticia por supuesto San Luis Chitarroni Juan Cárdenas el colombiano Cintia Rimsky chilena Mercedes Sebrián aquí en España Pablo Cachadial en Argentina Cristina Rivera Garza en México Verónica Herbert también en México pero es allí donde hay que buscar una vanguardia que no se reivindica como tal ¿lo ves también así o no estás de acuerdo? Sí yo creo que sí pero el problema también ahí es que nadie ya se reivindica de vanguardia es muy difícil asumir esa condición de mismo modo quizás de mismo modo que nadie se asume como surrealista digamos en ese sentido permíteme que te diga que en España hasta tiempos muy recientes incluso hasta la actualidad hay grupos de vanguardia bueno pero un grupo es otra cosa digamos o sea un grupo es otra cosa me parece que no hay ya escritores o escritoras digamos individuos o individuas que digan soy vanguardista me parece que es un texto muy difícil muy muy difícil de decir hoy y no sé si tendría mucho sentido decirlo no sé si tendría mucho sentido decirlo me parece que más bien yo creo que hay que afirmar cierta práctica creo que ese es el punto me parece fundamental si creemos que la vanguardia efectivamente no está muerta y vive de algún modo como fantasma o no lo sé pero me parece que lo que hay que hacer es más bien como sostener una cierta práctica y sostener una cierta práctica radical radical digo aún cuando perfectamente puedo concebir una radicalidad sutil o una radicalidad no gritona ¿no? como efectivamente eran en su momento o fueron en su momento las vanguardias históricas o sea el estruendo es o fue digamos una característica muy muy distintiva de la vanguardia no creo que ese sea el caso pero me parece que la práctica es lo que sostiene hoy o lo que no sostiene digamos una condición vanguardista muchos de los autores y autoras que citaste entran para mí en esa en ese registro de prácticas bastante radicales algunos yo creo muy en un en un terreno como más de afirmación inconfundiblemente vanguardista estilo Pablo Cachachán por ejemplo que es alguien que trabaja de un modo conceptual con la literatura un poco en la línea de Levé como citaste y otros más digamos más al estilo caballo de Troya como la idea un poco aira en el sentido de tenemos que usar como una cierta narratividad un cierto una cierta dimensión de elegibilidad para contrabandear ciertos virus con perdón de la palabra ciertas potencias ciertos núcleos que tienen que ver con un cierto pensamiento radical sobre la literatura me parece que que eso es un poco pero yo diría yo diría también incluso más sino por ejemplo muchas de las cosas que hoy se escriben en términos de lo que se llama como escrituras de mujeres y eso en relación con un género que tal vez podríamos haber tocado aquí que es el género de la autoficción para mí tiene que ver por ejemplo como con una reescritura vanguardista de un género que es muy poco vanguardista que es la autoficción cosas como las que escribe no sé María Moreno o las que escribe las que escribía Tamara Kamensay o las que escribe Lina Meruane muy en sincro con escritoras como Chris Krauss o como Isabel Gros me parece que hay algo ahí por ejemplo y que tampoco es una escritura muy chillona que proclama los gritos somos vanguardistas somos vanguardistas pero si hay por ejemplo en el intento de incorporar o de reincorporar cierta dosis cierto quantum de teoría a la ficción hay ahí un gesto o una posición yo diría que uno podría llamar perfectamente de vanguardia me alegra mucho que lo digas pensé que íbamos a no esperaba que lo dijeras pensé que íbamos a coincidir pensé que íbamos a terminar esta conversación absolutamente convencidos de que la vanguardia no existe desde los años 40 me alegra mucho que no sea así y me alegra mucho que haya señalado el hecho de que muchas prácticas de vanguardia están siendo están puestas al servicio de la la producción de un acontecimiento político sí pienso en las acciones destinadas a reclamar justicia tras la última dictadura argentina o por ejemplo las acciones de las tesis y de otros colectivos feministas en este momento creo que allí hay algo muy interesante que demuestra que Martín Adán a quien Aira ha leído muy bien estaba equivocado cuando dijo que cito la vida no es un río que corre sino una charca que se corrompe a la espera de que nuestras vidas sigan siendo no sean como dice Adán una charca que se corrompe os agradezco mucho por estar aquí agradezco nuevamente a Casa de América por la invitación y te agradezco a ti por haber venido a una ciudad tan vanguardista como Berlín gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias a todos y te agradezco a ti Gracias.